Sí, más que intenso, nosotros estamos decepcionados porque una audiencia pública es una herramienta para escucharnos entre todos los vecinos y lo que pasó ayer fue una vez más la intolerancia el no respetar lo que dice el otro, aunque esté deseada a un diferente punto de opinión el tratar de suspender desde un principio la audiencia el no trasladar opiniones del proyecto y solamente trasladar opiniones políticas o de agravio hacia las personas que piensan diferente y eso entre vecinos no puede suceder también nos preocupa que un juez de cámara junto con un representante un secretario de una central de trabajadores presionando para suspender la audiencia eso nos parece que es una intromisión de... Se debatió hasta en el consejo la suspensión de la audiencia hasta ayer a la mañana inclusive Exactamente, y en el medio de la audiencia se acerca un juez con el secretario de la CTA pidiendo suspenderla, presionando entonces nos parece un despropósito la audiencia está estipulada por la carta orgánica es una herramienta que tenemos y tenemos que utilizarla nosotros estábamos felices con la cantidad de inscriptos pero hay que saber escuchar al resto de los vecinos aunque piensen diferente y tomar esas opiniones también ex funcionarios que hace dos años apoyaban la propuesta y ahora en contra buscando y empujando para los agravios entonces creo que como sociedad tenemos que hacer un replanteo de nuestros dirigentes de nuestras personas y ver y aprender a escuchar a las personas ¿Espera que el clima sea distinto hoy o supone que esto se va a intensificar? Esperemos que aprendamos de los errores que las personas que actúan mal o que no respetan al prójimo lo entiendan y entiendan que una audiencia pública es para que todos nos escuchemos En principio la idea es continuar hoy tomando en cuenta el nivel de participación y los tiempos tal vez hoy no alcance tampoco No, yo creo que ayer comenzamos a las 4 de la tarde con dos horas de presentación del proyecto del Ejecutivo y después hablaron 56 autoinscriptos O sea que sin la presentación tal vez se alcance hoy a completar Exactamente, es el cálculo que hacíamos hubo mucha presión también para realizarlo nosotros queríamos empezar a las 3 de la tarde y los mismos inscriptos presionaron para hacerlo a las 4 y media de la tarde Quisimos empezar más temprano y no nos dejaron Entonces hoy la idea nuestra es seguir hasta que culmine hasta el último de los expositores